Vamos a ver la trepadera papá, empieza la trepadera, empieza el show, empieza el chachaguau, estamos subiendo por tesuelo, estamos subiendo por tesuelo mi niño, estamos subiendo por tesuelo y aquí arriba hay un puerto de montaña, vamos a ver quien será el campeón de la montaña, ahí tenemos, santificado sea tu nombre, subiendo, trepando papá. Ahí tenemos nuestro amigo Lalito Corte, tenemos nuestro amigo Sebastián Rodas Molina, lo vemos muy peligroso Rodas, con todo el respeto que se merece, hoy lo vemos muy peligroso, lo vemos muy decidido papá, hoy lo vemos muy chingón. Ahí tenemos Randy el matador, Randy el matador, Randy el matador del equipo Ardil Blauer papá, sintiendo la madera, aquí lo tenemos, un saludo para mi padrino Don Ardil Blauer, Doña Delfina, mi madrina, para su hija Stephanie, con toda la actitud. Ahí tenemos Santificado sea tu nombre, ahí tenemos Santificado sea tu nombre, trepando, a él le cuesta mucho subir, si no dejan la Santificado sea tu nombre subiendo papá, sentencia de muerte, sentencia de muerte papá. Ahí tenemos a Randy, ahí tenemos a Randy, Randy el matador, con toda la actitud mi niño. Empieza a trepar, empieza a trepar, empieza a trepar como un demonio, Lalito Corte, empieza a subirle, empieza a treparle, a subirle mi niño. Empieza a treparle, ahí lo tenemos Jacobo Güeli, el mano a mano, el mano a mano, de poder a poder papá. Mira nomás como va subiendo Santificado sea tu nombre, se quedó, pero aquí tenemos Davidson Castillo, Biciportes Aucle, colombiano papá. Un puerto de montaña arriba, un puerto de montaña mi niño, un puerto de montaña papá. Ahí lo tenemos, estos caballones, estos chingones, con toda la actitud del mundo papá. Chulada, chulada de videíto, que rato lo estaremos compartiendo mi niño. Este es un videíto manual para ustedes papá. Este es un videíto manual para todos ustedes mi niño. Ahí lo tenemos, Lalito Corte, Lalito Corte, Lalito Corte, Lalito Corte, mete, mete, mete otro latigazo, Lalito Corte. Responde, responde, Davidson Castillo. Rodas, Rodas, responde también Rodas papá. Ahí lo tenemos Sebastián Rodas Molina. Vean nomás como se parte el músculo mi niño. Lalito Corte le pide el cambio, Davidson Castillo. Lalito Corte le pide el cambio. Se lo va a otorgar papá. Por respeto se lo va a otorgar. Ahí lo tenemos a Rodas, Rodas, Rodas. Cuidadito mis Rodas, cuidadito, no te vayas a enllantar. Va la expectativa. Se quedaron todos los demás mi niño. Se quedaron todos los mamalones papá. Y aquí lo tenemos, estos caballones, estos chingones, con toda la actitud del mundo. Papán, que tus hijos vuelan. Qué chulada, qué chulada de videitos. Rato lo estaremos compartiendo para todos los fieles seguidores de Play Turis Loco. Métete en YouTube. Pura calidad, pura calidad de videos. YouTube Play Turis Loco. Ciclismo Turis Loco. Las patoaventuras de Play Turis Loco. Y la página oficial Play Turis Loco al millón y medio mi niño. Y ahí lo tenemos, Rodas, Rodas, Rodas. Libre la carretera. Libre la carretera. Se les atraviesa un carro. Un carro de piedras. Davidson Castillo a la expectativa. Davidson Castillo a la expectativa. En cualquier momento va a saltar Lalito Corte. Lalito Corte en cualquier momento va a saltar. Y aquí lo tenemos, nuestro amigo Rodas. Rodas, colocándose. Rodas, colocándose, papá. Rodas va a pelear la montaña. Rodas va a pelear la montaña, mi niño. Van subiendo fuerte, 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 fuerte. I win with my friend. ¿Habrá café? Después de la carrera, ¿habrá café? Esta es una palabra de Play Turis Loco, mi niño. Y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Vamos a ver quién lanza. Estamos a 200 metros. 200 metros. 200 metros para la meta de montaña. 200 metros para la meta de montaña, papá. 200 metritos para la meta de montaña. Salta, salta, Lalito Corte. Córtale, mi chavo. Córtale, mi chavo. Lalito Corte saltó como un demonio. Lalito Corte saltó como un demonio. Los dejó parados, los dejó parados, papá. Ya no más, cómo sube Lalito Corte, papá. Sube como un demonio. Sube como un campeón. Sube como un chingón. Muchas felicidades, Lalito Corte, papá. Este videíto rato lo estaremos compartiendo para todos mis chingones. Para ti, mi niño. Gracias por apoyar a la página oficial Play Turis Loco. Te mando un fuerte abrazo de tu amigo del alma, Genaro Salas, Play Turis Loco. Regresamos.